Música 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 Soy un guerrero, sé yo decir porque me lo voy a hacer Encontrar, soy un guerrero, sé yo decir porque me lo voy a hacer sofrar Soy un guerrero, sé yo decir porque me lo voy a hacer Soy un guerrero, sé yo decir porque me lo voy a hacer sofrar ¡Suscríbete al canal!